Sí, bueno, aquí estamos tan natural. Pero el que habla no come, así que me voy a poner la puta. Venga. Así con la manita, así rústico, que a mí no nos gusta a nosotros rústico. También me gusta hacer la segunda parte de la entrevista, ¿verdad? Que nos quedó muy bien y la gente tenía mucha gana de escuchar la segunda parte, de ver, de escuchar la segunda parte, ¿verdad? Aparte, no estoy, no estoy la pregunta que me vas a hacer. Así que te va a pillar por sorpresa. Te he puesto alguna difícil, ¿eh? A mí me encanta, ya sabes. Empezamos en segunda parte en Borja Bonacademy, aquí comiendo natural como la vida misma. Así que, tres, dos, uno... ¿Cómo debemos actuar si nos encontramos y si nos enfrenta un perro agresivo? ¿Por la calle? Sí, eso es. Bueno, la pregunta está sobre todo enfocada en... Como prácticamente nadie sabe tratar a un perro y los perros al final terminan protegiendo a sus dueños, es muy común encontrar perros agresivos atados, pero también es común encontrarlos sueltos. Por un parque, por un campo, más con la bicicleta, bueno, claramente no habría que correr porque, en su facto, te transformas en una presa. Si ves que el perro viene a matarte, lo mejor sería agazaparte, ponerte en modo tortuga e intentar taparte las partes vulnerables y tu parte blanda. Es muy difícil porque primero hay que estar muy en calma y es complicado, Javier, y si te viene un depredador, un perro a morder, estar en calma, ¿verdad? Lo primero sería estar en calma. Si vemos que ya el perro viene a mordernos, pues intentar taparnos la cabeza, el cuello, todas las partes vulnerables y hacerte casi el muerto para que vea que no te mueves, ¿no? Eso sería el peor de los casos. Si es un perro callejero grande, pues con todo mi dolor, pues coger una pierna la más gorda posible e intentar darle una opción para que se vaya, ¿no? Porque evidentemente un perro que esté en estado semisalvaje podría hacernos mucho daño. Pero a lo mejor sería, en un momento dado que no sabemos, nuestra primera reacción debería ser agazaparnos, no correr, tirándose al suelo, intentarnos gritar también. ¿Y si son dos perros los que se pelean, cómo los separamos? Hay muchas variantes, hay muchos momentos. La clave de todo es estar en calma, no ponerse nervioso y ser rápido físicamente y visualmente, porque hay que saber el perro dónde ha agarrado. Si ha hecho una presa al otro perro, al final es mejor porque ya le puedes parar, te puedes poner el perro entre tus piernas, ¿vale? Con tus piernas, apresar al perro el cuerpo y intentar cogerle del cuello de los pellejos y hacerlo como fuerza para intentar que al final el perro vea que también le están presionando por otro lado. nunca pegar, nunca gritar, nunca ponerse nervioso, eso de coger las patas de atrás que hace mucha gente. Pues yo tampoco lo veo claro, es que a mí me sale natural ponerme al perro entre las piernas y poder inclusive asfixiarlo, o sea, si el perro tiene cogido aquí la piel del perro, pues intentar aplastarle para que os asfixie y suelta al final, ¿no? Hay gente que si la cuña, que si tal, no hablamos de dos perros de pelea, pobrecitos, ¿no? Odiamos las peleas de perros, pero la clave de todo es estar tranquilo, estar visualmente rápido para ver por dónde van cogiendo e intentar hacer sentir a los perros que el poderoso soy yo. Hay que tener experiencia, si no, normalmente, pues la gente se pone muy nerviosa, normalmente la gente grita, se pone tensa, la clave es estar calmado y así te van a salir a lo mejor las cosas y puedes pensar mucho más rápido y con lucidez. Sí, lo único, bueno, los usuarios normales, la gente normal no suele estar preparada para esta clase de casos. No. Es muy difícil. Por eso es mucho mejor prevenir y entender la mente del perro y esforzarse para que esta clase de situaciones no ocurran porque absolutamente nadie está preparado para alguna clase de situaciones. Muy poca gente. Y con perros grandes, peor. Sí, claro, mucho peor. Bueno, aunque cuando son pequeños nos da exactamente igual. Lo único, como son pequeños y no hacen daño, pues que hagan lo que quieras y qué mal da, como cuando muerde duele poco, claro, si te muerde un mastín de arranca una mano, si te muerde un chihuahua, te hace una pupita. Pero el daño psicológico al que estás haciendo a un chihuahua cuando no cortas esa clase de comportamientos es exactamente el mismo que se lo hace un mastín. Lo único, que cuando somos conscientes de que un mastín hace mucho daño intentamos evitarlo, pero no somos conscientes de que a nuestro chihuahua le estamos haciendo un daño bastante considerable. Totalmente de acuerdo contigo. Ya que hemos centrado en el perros agresivos, ¿qué opinión tienes sobre la ley de perros potencialmente peligrosos? Pues que está mal hecha y hemos pagado justos por percadores. Sí, sí, más claro el agua. Yo puedo ir con mi perro de presa súper equilibrado y fantásticamente, como he ido con Ciclón y Bahía en su momento, justo cuando empezamos a hacer el programa de cuatro, yo iba con mis perros con Ciclón y Bahía sueltos por Fuente del Berro, por muchísimos parques de Madrid y sin ningún problema, porque cuando uno es responsable de su animal, sea el perro que sea y entiende al perro de verdad, no tiene por qué causar problemas a terceros. tú tienes que respetar a los demás, ¿no? El principio de la convivencia, ¿verdad? Lo que pasa es que hay mucha gente estúpida que le da igual y se piensa que está igual y que llega al parque, suelta al perro, pase lo que pase. Y por eso luego pagamos justo por pecadores. O sea, que esta ley tan mal hecha, esta ley racista de los perros potencialmente potentes, como yo la llamo, nos han metido todos en el mismo saco. Evidentemente, yo voy con mis perros por la calle o sueltos en un parque y no voy molestando, no me meto por donde los niños, no voy molestando a la gente, me voy apartado, me voy a otro sitio sin molestar, me tiro un poquito la pelota, intentar no molestar a nadie, intentar que no haya problemas, que es algo que para mí es lo normal, ¿verdad? Muy buena comparación. El racismo entre razas. Considerar que un pitbull es peligroso solamente porque sea un pitbull es una forma de racismo. Totalmente. Por eso lo importante es entender el genotipo del carácter, como en uno de los vídeos que podéis ver en el canal. Hay pitbull sumisos, hay pitbull dominante, hay cariches sumisos, hay cariches dominantes. Y así en todas las especies de perros. ¿Qué son las estereotipias y cómo evitarlas? Como el perro tiene un cerebro condicionado muy condicionado, muy profundo, el perro va a hacer una acción para conseguir algo. Y si tú en ese momento, por ejemplo, el perro te da la pato, se persigue la cola, o te mira compulsivamente, o da vueltas sobre sí mismo y tú le gratificas eso, te da hace gracia y le premias, automáticamente vas a programar en su cerebro que hay un estímulo positivo después de ese movimiento o que incluso cambies de estado de ánimo y el perro automáticamente va a empezar a hacerlo siempre. ¿Cómo pararlas? En un segundo. En un segundo. Sí. El perro tiene que parar al momento. Sí, porque la estereotipia es simplemente un movimiento que no tiene ningún fit lógico. Pero es que están aburridos también, a lo mejor pues empiezan a dar vueltas o a rascar una pared o a ladrar compulsivamente porque están, digamos, aburridos y su forma también de liberar estrés es hacer un movimiento constante. Más o menos relacionado con ese tema, por ejemplo, los lobos no persiguen pelotas, los lobos no juegan con palos ni juegan con piedras. Que un perro juegue y persiga una pelota que muchos usuarios no lo saben ni una pelota o un frirby o cualquier cosa que le puedas tirar, es la simulación a perseguir el movimiento, es la simulación a un juego de caza. Por eso el perro siempre y absolutamente siempre persigue el movimiento y la pelota es algo que le llama mucho la atención. Pero no digo solo pelotas, sino puede ser un frisbee o cualquier otro objeto que le puedas tirar, un palo, una piedra. O un niño que corre en un patín. Luego premiamos esa clase de comportamiento y por eso un perro juega con pelotas, por eso un perro juega con piedras y por eso un perro juega con palos. Está jugando a perseguir la presa. Eso es. Pero nosotros condicionamos y premiamos esa conducta sin darnos cuenta de lo que estamos premiando es precisamente un movimiento predatorio, un instinto de predación. Que luego puede desencadenar en perseguir una bicicleta o un corredor. Sí, por eso, bueno, yo antes tiraba la pelota siempre a Ciclón y a Bahía, a mis antiguos perros, ya mucho. Bueno, ahora mismo, ni soy partiderio ni no, porque haciendo las cosas bien, tú puedes hacer lo que quieras, pero siempre sin ansiedad. Le puedes tirar la pelota cuatro o cinco veces, tampoco muy lejos, tú luego se la retiras y punto, y sigues caminando. Lo más importante es caminar con tu perro. Sí, porque puedes incluso crearle una obsesión. Totalmente. Perros obsesionados que comen palos, perros obsesionados con pelotas. Con piedras. Sí, sí, sí. Y luego malísimo para el estómago, malísimo para los dientes. Porque se la pueden tragar de la obsesión. Muchos perros han muerto por comerse una pelota de tenis. Se puede hacer todo bien, pero siempre con su justo equilibrio. ¿Qué efectos tiene sobre el perro la soberbia y la hipocresía humana? La soberbia la puedes ver también muchas veces, con las llamadas que me hacen. Muchas veces la gente parece que me da a mí la clase. Te la pregunto a ti. ¿Te esperabas que ese mercado capital iba a influir en la mente del perro? No, no era algo. ¿Cuándo te contaba esto? No, no. No era algo que valorara o entendiera que fuera un problema. Vienes acostumbrado a hacer un curso en positivo que no tengo nada en contra. Los cursos son positivos porque dependiendo del problema que tenga el perro se puede solucionar de una manera o de otra o que cada uno elija cuál es la forma correcta o la mejor forma que te venga para adiestrar a tu perro. Pero sí es verdad que si no entiendes su mente prácticamente estás condenando al perro a un posible problema de conducta o un condicionamiento continuo el resto de su vida. Pero en el adiestramiento en positivo no valoramos o no valoramos a la persona. No se valora el carácter de la persona que maneja. De la persona. Un truco para sentarse se tiene que sentar y premiar. Para tumbarse se tiene que tumbar y premiar. Para que venga se tiene que ir y venir. Y luego hay una cosa muy curiosa que más prácticamente un adiestramiento en positivo dice que para conseguir esa motivación tienes que evitar tocar al perro 24 horas al día. Que siempre estamos con lo de el adiestramiento en positivo es todo amor y es todo caricia y es todo besitos pero en realidad tienes que crear una dependencia. No tocar, no mirar y no premiar al perro e incluso modificar los estados de hambre para que el perro se sienta atraído por una salchicha y así venga la primera. Y empecemos a condicionar esa venida a un premio de comida siéntate a un premio de comida o túmbate a un premio de comida pero ni se mira ni se toca ni se habla. Lo pueden decir algunos pero si se hace el adiestramiento en positivo o la influencia en positivo bien como lo hacemos nosotros aquí y a la manera correcta vamos combinando esa condicionante con un poquito de estímulo proteico equilibrado pero ya no para que se siente porque el perro no tiene sentido sentarse sino que la comida influye a la hora de estar cerca de nosotros bueno el adiestramiento positivo que aquí lo llamamos positivo natural orgánico sí aquí utilizamos nosotros la comida para hacer una sola orden que sería la llamada no quiero que se siente ni que se tumbe aparte no tocarnos estimular demasiado es importante porque no queremos perros excitados el estímulo positivo el adiestramiento positivo hay que hacerlo organizado entendiendo bien su cerebro condicionado y entendiendo bien el grado de ansiedad de cada genotipo del carácter de cada individuo todo hay que hacerlo siempre con un equilibrio perfecto no tocar no mirar no hablar los atestadores positivos radicales eso ni lo plantean al revés estimula al perro muchísimo para que esté obsesionado contigo para ellos la obsesión es felicidad para mí la obsesión y el nerviosismo pues no es felicidad la felicidad es la tranquilidad eso es y que el perro quiera hacer las cosas porque te respete que te siga porque quiera seguirte que se siente a tu lado porque quiere sentarse a tu lado no porque yo le obligue a sentarse sino porque quiere estar conmigo porque se siente seguro porque confía en mi genotipo del carácter en mi personalidad complementamos mi personalidad con su perro me plantean muchas situaciones de me voy de vacaciones 15 días a Gandía te quedas con mi perro ahora la pregunta es ¿por qué la gente no viaja con su perro? yo lo hago siempre y muchos usuarios lo hacen por supuesto no quiero decir que todo el mundo lo haga pero que hay una gran parte que no le gusta o no quiere viajar con su perro porque así también se descansa del animal también no van a un sitio donde no dejan entrar perros o porque están del perro hasta los moños descansan de perro hacen su viaje organizado sin perro y bueno al final como decimos al final es un perro porque tú no dejas a tu hijo bueno a lo mejor hay padres que quieren descansar de niño y dejar al niño con los abuelos con los primos con los tíos que también tienen su derecho pero sí normalmente mucha gente lo deja en residencias caninas si vais a dejar a un perro en residencias caninas siempre vamos a estar vamos a saber qué residencia es mejor tenga la mejor instalación porque muchas veces ya sabes que hemos llegado y el perro se encuentra en unas condiciones decorables así que es muy importante cuando vayamos a meter el perro en la residencia informarnos bien de si esa residencia tiene buen nombre o mal nombre ya sabemos que luego no podemos llevar disgustos y claramente si a lo mejor nunca has dejado al perro en una residencia lo dejas en la jaula ahí y te lo quitas del medio pues el perro puede coger una ansiedad por eso a veces es importante si te vas a ir de viaje dejarle dos o tres días en la residencia o un día o dos días progresivamente para que el perro se vaya habituando también a estar en la residencia y que el susto se aparezca de repente si desde luego es un buen consejo hacerlo un poco progresivo también estaría bien aunque bueno luego queda la connotación de más o menos como has dicho mi hijo la cosa que más quiero en el mundo pero en vacaciones me molesta y forma parte de esa pregunta que nos tenemos que hacer cuando todos nos adquirimos una mascota que nos comprometemos a estar con ella durante 14, 15, 16 años dependiendo de lo bien que la cuidemos de decir soy consciente de que con mi mascota tengo que viajar soy consciente de que estoy escribiendo una responsabilidad que es solo mía la gente se lava las manos pero no lo creemos mucho ¿por qué no está de moda entender la mente del perro? porque todo el mundo se piensa que sabe de perros porque todo el mundo con cuatro foros con los típicos libros porque se sabe mucho de funcionalidad mucho de adiestramiento pero poco realmente entiende la psicología del perro no está de moda aprender la mente del perro porque la gente es muy soberbia también la gente se piensa que lo sabe y porque también estamos intoxicados con lo de siempre para mí estamos un poco obsoletos y porque pensamos que tenemos que acudir al adiestrador o aprender la mente del perro cuando el perro tiene un problema los mal llamados problemas de conducta estamos intoxicados con esto solamente preguntamos cuando tenemos un problema es muy raro que aprendamos de perro desde que el perro entra a casa desde el principio eso más extraño que hay sí que la culpa siempre es del perro claro pensamos que el perro tiene un problema que está loco es su personalidad lo tomamos personal antropomorfismo es el error garrafal que le pasa a casi todo el mundo y por eso están los abandonos primero es mi hijo y luego se convierte en un trozo de carne con ojos es lo de siempre el perro es de los razones la mala leche del chihuahua sí el coque rojo se vuelve loco perdonad que no lo oímos que para nosotros es una gilipolleta integral el perro es perro y todos van a hacer lo mismo olfato oídos ojos todos hacen lo mismo a partir de su genotipo del carácter por eso entendiendo la mente del perro bien lo que vamos a hacer es disminuir los instintos depredatorios del perro que realmente de eso va todo esto volviendo a que como en verano nos abandonan tantísimos perros muchos y gracias a Dios siempre habrá gente que quiere rescatarlos que nos aconsejarías para elegir al perro que mejor se asemeja a nuestra personalidad nuestro perro perfecto y me explico mi perro perfecto no tiene por qué ser tu perro perfecto porque mi personalidad puede ser diferente y conmigo encaja otro tipo de perro que como el que puede encajar contigo o sea no es cuestión de que sea más bonito o que sea más feo sino como elijo el perro que mejor se asemeja y que menos problemas me va a dar dependiendo de cómo soy eso sería la manera correcta de elegir un perro hay que entender el genotipo del carácter como se puede ver bueno pues desde pequeño se puede ver desde adulto se puede ver hay que entender de perro si usted no entiende la psicología animal como va a entender el genotipo del carácter es imposible aparte que tú puedes moldearlo a lo mejor sería un perro 50-50 como rojo un perro que no sea un inseguro dominante que ese es el genotipo más coñazo más problemático el inseguro dominante lo mejor es cogerse un perro tranquilito siempre lo mejor pero hay gente que cuando ve por ejemplo una camada y ve al tranquilito se piensa que está enfermito y ve al dominante que se mueve más ay este que va con la cola para arriba y eso a lo mejor luego nos va a traer problemas si no entendemos bien la mente del perro yo puedo tener un perro más dominante de nacimiento entendiendo bien la mente del perro aprendiendo la psicología del perro que encima se aprende facilísimo dos o tres días o menos un ratito en sentido común y siendo realista que esto es un depredador se puede controlar un perro más dominante aquí la clave ya sabes equilibrar y encontrar las tres inteligencias a la perfección instintiva adaptativa funcional manejar la correa como Dios manda entender todo el lenguaje corporal y entenderse a uno mismo sacar la mejor versión de uno mismo es en el Kaizen que tanto hablamos autoanálisis autorregulación de nuestros propios neurotransmisores ¿y cómo se hace? pues haciendo una introspección ¿qué coño me está pasando? ¿por qué estoy así? ¿por qué estoy cabreado? si no hay introspección es imposible que el perro debería de ser un puente para nuestra propia equilibrio eso es mejorar como personas para que el perro esté mejor y uno mismo sí, sí que también nos viene bien siempre se dice esa típica frase de si fuéramos un poco más animales seríamos mejores personas ¿y el test de Campbell? bueno se ve que en un tipo de carácter desde pequeñito sí, pero el test de Campbell es algo que nos enseñan a todos los que damos un cursito sí cogerle de un palmito eso es más o menos es una manera que te hagas una idea de cuál es su predisposición natural cuál es su carácter natural con el que ha nacido pero que luego dependiendo de cómo lo trates se puede combinar se puede manifestar de otra manera diferente claro pero ¿es útil? sí siempre está bien pero bueno si ya sabes de perros no hace falta hacerle tantas pruebas es que ya se ve estás diez minutitos con una camada por ejemplo en una camada de seis o siete y ya se puede ver cuál tiene más predisposición a ser más dominante que otro una pulita para arriba pechito la cabecita alta ya lo podemos ver las orejas hacia adelante cómo juegan a pelearse que es una manera de decirse que quieren ser más fuertes por eso tiene que haber una estructura social dentro de la camada por eso hay que aprender cómo se es el líder porque si no haremos un falso líder como tantas veces vemos en las clases por ejemplo mucha gente me dice que mi perro es súper dominante que muerde luego llegan aquí y le haces y el perro se va para atrás este era el líder usted es tan débil con el perro usted tiene estas feromonas tan sumisas con el perro el perro se piensa que eres un cachorro que casi siempre el humano hace de cachorro dispensador de todo y de repente te cabreas y cambias totalmente de frecuencia el perro automáticamente dice este tío es bipolar este humano es bipolar no es que lo piense así pero el perro ve un desequilibrio del humano ahora se cabrea ahora está sumiso ahora me da comida por eso hay que perder bien la mente del perro para hacerlo siempre igual siempre con una regulación mental ¿tú cuando vas a comprar un perro o un criador? todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo en este campo en este ámbito conoce el test de Campbell ¿por qué nadie cuando tú vas a comprar un perro te dice este perro ha sacado esta puntuación en el test? porque te pueden estar dando un perro muy dominante por naturaleza a una persona de un genotipo bastante sumiso pues porque se lo quieren quitar del medio rápidamente y muchos creadores quieren el que más les gusta a ellos se quedan con ese mental para procrear también y a veces te dan el que menos quieren habrá de todo no está de moda aprender la psicología del perro al final tú te comas el perro por su estética casi siempre es un complemento el 95% porque te gusta el colorcito porque me gusta la raza porque me hace parecer más malote porque quiero ser más dominante y me cojo un perro pequeñito porque es más fácil de llevar hay muchas variantes del ser humano hay muchas combinaciones pero sobre todo el color es una de las cosas que te parezca bonito también lo hace por pena que también es otro delito la gente que coge a los perros de la protectora porque le da mucha pena que está bien pero aprende usted de perro aquí la base del éxito es aprender de perro la cuestión la cuestión es que cuando tu perro te provoca pena no le estás ayudando absolutamente en nada tu intención es ayudarle es algo muy contradictorio yo voy a yo voy a la perrera a rescatar un perro y cojo el que más pena me dé y luego soy capaz de sí de darle mucho mimo darle mucho amor la mejor comida la mejor cama todo lo que yo le quiera dar pero el perro sufre porque el humano con demasiada empatía se pone en el lugar del perro pensando que el perro puede pensar en el pasado y tu energía en ese momento tus megahercios y tus tus peromonas están de de inseguridad entonces muchos perros que están inseguros que van a vivir con gente muy insegura o demasiado amor antropomórfico automáticamente el perro muchas veces le sale el dominante y se lleva una buena sorpresa ¿cómo podemos ayudar a un perro que viene de protectora con mucha pena dejándolo tranquilo y manifestándose con dignidad y con iniciativa porque el perro siempre sigue a quien tiene la iniciativa no a quien está melancólico si yo tengo miedo a volar y voy contigo que tienes más miedo a volar vamos los dos acojonados en el avión es que dándole seguridad al perro es como mejor le ayuda claro se acabaron los miedos se acabó la violencia se ha creado la ansiedad por separación todo y absolutamente todo está relacionado con tu estado de ánimo mi estado de ánimo mi liderazgo mi firmeza y no ser un tirano que se lo tome todo de manera antropomórfica el perro es un perro no es un humano y entendiendo su psicología es mucho más fácil y es muy bonito de entender además debería ser obligatorio es que te hace ser mejor persona cuando te metes en la mente del perro es como necesito ser más fuerte porque te obligas a cambiar te obligas al autocontrol eso es y a mí me hace bien muchas veces trabajo en logística y hay días que son muy estresantes y llegas a casa que dices me quiero cagar en la madre de panete y llegas a casa y ves que el perro no reacciona de una manera es como te mira te pasa algo si estás cabreado te rehúyes no es que venga precisamente a saludarte cuando entres por casa y dices voy a tranquilizarme voy a darme 5 minutitos me voy a sentar un rato y en ese proceso en el que tranquilizas el perro cuando viene claro porque el perro ahí te ve que estás con un nivel de energía y de estrés si estás demasiado irritado el perro los siente o sea que el perro puede intuir tus feromonas tu estado de ánimo eso hay que autogestionarse para que el perro no siga siga a ese Ned Kaizen a esa mejor versión de uno mismo y sobre todo me ayuda a vivir el presente que es muy difícil estoy en casa ya no estoy en el trabajo entonces de que me preocupo bravo Javier bravo de eso se trata disfrutar de mi familia disfrutar de mi perro disfrutar de mi tiempo libre que muchas veces nos olvidamos que fuera del trabajo y tiempo libre y no llevarte los problemas del trabajo a casa Javier dime la otra pregunta si te la digo a distancia si estoy aquí vigilando ¿qué hacéis ahí chavales? ¿cuál es la importancia de poner reglas y límites? pues como los niños pues cuando el perro sabe que hay reglas y límites pues el perro pide permiso para hacer lo que ir a hacer y a lo mejor tú no quieres que haga ¿no? si no tienes reglas y límites se hace él con el liderazgo de la manada y si se hace el perro con el liderazgo de la manada pues tendremos problemas siempre y a eso es lo que llamamos problemas de conducta vale y esta es la pregunta más difícil ¿la gente está preparada para tener perro? el 98% de la gente no y el perro debería ser un puente para nuestro propio beneficio mental no para aprovecharnos del perro si no tiene carencia afectiva que es lo que mucha gente coge los perros para suplir su carencia afectiva es egoísta por una parte pero al final puedes hacer de todo pero es que la clave es entender la mente del perro y vamos atrás con la puñetera soberbia yo sé yo sé no necesito aprender nada todo el mundo necesitaría mínimo un par de clases después de tantos años no estamos preparados para tener perro pocas personas hay que tener introspección hay que reconocer lo mismo lo que hacemos mal hay que dejar el ego a un lado hay que ser fuerte mentalmente mucha gente que es muy débil mentalmente y el perro se le vale madre y es demasiado muchas veces demasiado depredador perros muy grandes perros dominantes deberíamos de estar preparados sería lo más lógico el perro lleva con nosotros miles de años después de muchos años de clases y lo que me encuentro es muy desesperante la gente se piensa que es fácil hemos ido a peor ¿verdad? hemos pasado de un extremo al otro o sea no hemos tenido un término medio hemos pasado de tener perros completamente de trabajo a perros completamente de compañía o pasamos del maltrato brutal a darle todo el amor del mundo todo el amor del mundo antropomórfico que luego desencadena muchas veces ese amor antropomórfico hay que aprender a darle amor para perros entonces la gente no ve al perro real al animal al depredador las personas ven en el perro el personaje de dibujos animados de una película muy antropomórfico que el perro habla por eso todo el mundo se toma personal hay personas usuarios que ven en el perro o sea el planteamiento correcto sería el ego es nuestro perro mi ego hace que yo quiera que mi perro se comporte como a mi me gustaría ser muchas veces y a veces es incompatible porque mucha gente dice no quiero que mi perro juegue con todos los perros que es antisocial hay perros que no quieren jugar con otros perros hay perros más independientes hay perros más subisos es que esto de coger a un perro llevarlo a un parque de perros para que juegue como si fuera un niño también no es muy conveniente es un grave error porque el perro siempre va a elegir jugar con otros perros lo mejor es ir a pasear y a caminar entendiendo bien la correa porque si el perro te va arrastrando evidentemente el perro es el que lidera el paseo y eso tampoco es o manda el perro o mandas tú no sé porque a veces hay que justificarse tanto que mandar mandar oye yo a mi niño de 4 o 5 años pues hay que dar unas reglas y unos límites pues al perro toda su vida pero es que el perro cuando se acostumbra y entiende que tú eres el que lleva las riendas y llevas el compás de su vida el perro va solo no hace falta decirle nada por eso hay que aprender a manejar la correa hay que hacer ese puntito de llamada orgánica hay que entenderlo es un negocio corporal de la cabeza es una belleza pero claramente la clave del éxito es tu introspección para poder autogestionarte tus impulsos de tus enfados tomar lo personal hacia el perro o estar demasiado cagando por azau como decimos muchas veces porque el perro va a sentir que somos muy sensibles somos muy cachorros y el perro no sigue una mente acachorrada por eso hay que estar con esa energía que tantas veces se ha dicho firme y tranquila firme y tranquila realmente la verdad si tenemos muchos likes y estimados apoyado y tal haremos una tercera parte de los entresijos que muchas veces hablamos de muchas cosas de la tele de mi pasado por la tele de como me he sentido de que siento ahora cuando lo siguen poniendo y muchas otras cosas que hasta ahí podemos leer un saludo a todos muchas gracias y oye si quieres a tu perro entiende lo que piensa aprende lo que piensa si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo maltrates ni lo abandones nos vemos chao 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 chau 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 ¡Gracias por ver!